Mis amigos, bienvenidos a esto que es Dementes Pro Music. Yo soy Marco Antonio, más conocido en el bajo mundo como El Fantasma, y te saludo desde el Bunker, desde Dementes Producciones, esta mañana. Tristemente, pues, para darte una noticia que enlutece, entristece al mundo de la música grupera, al regional mexicano, bueno, en sí, a la cumbia y al sabor. Uno de los grandes de la cumbia, uno de los más grandes exponentes de la cumbia en México y América, fallece este día, por desgracia, el señorón Fito Olivares, el tamaulipeco de Juana la Cubana, ha fallecido. Deja un gran vacío en el ámbito musical. Famoso desde pequeño, demostró su gusto por la música, por lo que a corta edad aprendió a tocar un instrumento tan básico como la armónica. Fito Olivares, un famoso cantante, para quien no lo ubique, si acaso, un famoso cantante de oriundo del estado de Tamaulipas, creador de grandes canciones como Juana la Cubana, el colesterol, por mencionar, uno de los más famosos, pues, ha fallecido. Y esta terrible pérdida en luta al mundo de la música, desgraciadamente, con información ya confirmada por los medios de circulación nacional. Y a través de una entrevista de su esposa hacia un conocido comunicador mexicano, se dio a conocer, pues, la muerte del famoso, famosísimo y gran músico Fito Olivares, quien naciera el 19 de abril, pues, ya próximo a cumplir año, ¿no?, en Tamaulipas, aquí en México. Desde pequeño, pues, demostró un gran amor por la música, un gusto enorme por las notas musicales, por lo que a corta edad, pues, aprendió a tocar un instrumento tan difícil como lo es la armónica. Ese instrumento que su padre le comprara, ya que, pues, su papá también era músico y tocaba excelentemente el saxofón, instrumento en el cual después, este, incursionó el señor Onfito Olivares. Esto, pues, fue ya a los 12 años, cuando él aprendió a dominar el arte de la música del sax. Fue a los 16 años cuando Fito Olivares se involucró de lleno ya en la música en el año 1962. Lo invitaron a formar parte del dueto estrella, mientras fue parte, pues, también de la creación de los éxitos. Aprendió a tocar el acordeón, que también lo ejecutaba magistralmente. Él comentaba que siempre quiso, siempre quiso tocar ese instrumento. En su adolescencia compuso su primer canción, la cual se titulaba Ya No Eres Mía, que, pues, fue uno de los éxitos incluidos en aquel LP, aquel low play de dueto estrella. O sea, recalcamos que Fito Olivares nació en Tamaulipas, en México. Formó parte también de otras agrupaciones. Sin embargo, pues, su talento ya en los 80 explotó y nace Fito Olivares ya como artista con su grupo. Bueno, pues, Fito Olivares y su grupo, como lo llamaba, La Pura Sabrosura, que esto ya fue por allá en Estados Unidos, más exactamente en Houston, Texas. De los grandes éxitos podemos platicar del tema de Juana la Cubana, que fue uno de los temas más grandes y de los cuales le dio muchas satisfacciones. Fue nominado para Premios Lo Nuestro. Este éxito lo llevó a presentarse en programas de nivel nacional e internacional. Estuvo siempre en Domingo, Sábado Gigante, programas conducidos por Talina Fernández o el también fallecido Paco Stanley. La canción de Juana la Cubana, pues, fue grabada por muchos y sigue siendo grabada hasta la fecha por inmensidad de agrupaciones. Incluso, para gente que no lo sabía, existe una canción protagonizada por Rosa Gloria Chagoyán, que lleva el mismo nombre. Bueno, no lleva el nombre de Rosa Gloria Chagoyán, aclaro, lleva el nombre de Juana la Cubana. Pues, descanse el maestro, descanse en paz el músico, el hombre, el personaje, el gran ídolo de la cumbia mexicana, el señor Fito Olivares. Descanse en paz, resignación para sus familias y, mi Fito, la pura sabrosura. Yo soy Marco Antonio, soy el fantasma, a través de Mentes Pro Music, tú ya estás bien informado. Saludos y te invito para que te suscribas también a nuestro canal de Hablemos de Música, donde vamos a estar compartiendo un poco más de la historia de grandes personajes a través de nuestros podcasts. Te saludo y te invito a suscribirte a mis canales. ¡Ánimo!